Música Bueno, este año vamos con una marca, con un nuevo equipo La verdad me siento bastante contento Con el nuevo cambio Tengo compañeros de equipo Que son unos grandes pilotos Y son grandes personas también La verdad espero este año Poder hacer un buen papel en lo que es 250 También vamos a ir experimentando un poco En lo que es la MX-1 Para ver como nos va Y hacer como una pretemporada de este campeonato En 450 Para entrar de lleno el otro año En MX-1 y ver como nos va Muy contento de estar acá Muy contento con el apoyo de Yamaha Del equipo de motocross, de motovelocidad y de cuadracross Verdad, esta vez que ya nos están tomando en cuenta El freestyle que es algo muy nuevo Sembrando esa semillita en Costa Rica Para este año De la mano con House of Dirt Que llevamos para el tercer año Muy emocionados Tenemos dos eventos para este año Dos Dirty Kings Uno el 7 de julio Y el otro para noviembre Todavía la fecha está tentativa Pero ahí los vamos a estar informando Así es que esperamos Dave Más pilotos nacionales Verdad, que este gremio crezca Y ver a dónde nos lleva esto Vieras que he manejado varios cuadraciclos Es muy distinto lo que es el manejo De un cuadraciclo en una pista A lo que se necesita para saltar en una rampa Verdad, a diferencia del cuadra de Mario Que es un cuadra más bajo, más ancho Yo dando un cuadraciclo más alto Más angosto A la hora de saltar Eso me da más estabilidad Es el cuadraciclo yo creo Más estable Con el que yo he saltado Y también es un cuadraciclo Que a la hora de hacer un backflip Gira muy bien Comparado a otros Más que todo Por el tamaño que tiene Y por lo ancho que es este cuadra Yo también Descifré que las llantas traseras Que trae Stock Son geniales Para el peso que traen Para la hora de hacer un backflip Entonces Yamaha Tengo como Seis años ya de estar usando Antes de que me estuvieran apoyando Y demás Es una marca Que realmente me enamoré Es una marca con la cual Nunca corrí cuadracross Y la usé ya En lo que es rampas Pero me enamoré Estoy contentísimo Y la verdad De ahí muy contento De estar acá En la casa nueva De Yamaha Que también está increíble No puedo pedirle nada más a la vida Porque estoy con un equipo De trabajo Que me apoya Estoy con marcas buenas Y estoy cumpliendo un sueño Que toda mi vida te duele Bueno Ya pasó la primera fecha Entonces Yo gané en 1000 Mi hija llegó tercera en 600 Y ganamos los dos Porque peleamos toda la carrera En 300 Entonces Yamaha adelante En moto velocidad Yamaha con unos modelos Que están de primeras En todas las categorías Entonces Digamos que Y además Récord de la pista Porque mi R1 Necesivamente Detentora de récord De la pista Con 57.4 Y voy para más Voy para bajarlo Entonces Creo que Yamaha Fuertísima En moto velocidad Este año Bueno Yamaha es una marca increíble Porque sabemos La calidad Del producto Y esto es Lo fundamental Yo nunca Nunca perdí una carrera Porque se apagó la moto Porque le pasó algo O sea Eso es importantísimo Pero además Yo siempre tengo Un pensamiento ¿No? Por ejemplo En la categoría 1000 Yamaha es número uno Porque tiene una moto Increíble Pero a un precio correcto Porque el problema Es que vean Los contraincantes Que tengo Cuando las otras marcas Que vienen a competir Contro mi R1 Valen el doble Entonces ¿Para qué gastar el doble Si después no ganan? ¿No? Hay que pensar esto Tener una moto Confiable Que nunca se para Que es una moto Buenísima Que funciona Y la verdad Que no tiene sentido A veces gastar más Para tener un producto De calidad Y yo la verdad Que vengo de dos años De correr 600 Donde pasando la 1000 Yo la verdad Que me asusté un poco Cuando la maneje La primera vez Porque la verdad Que en los últimos Tres, cuatro años La 1000 Han cambiado muchísimo Y Yamaha Con mi R1 Es increíble El torque que tiene La calidad de moto Que es Entonces Yo me monté en la moto E hice récord A la vuelta número 15, 20 De conocerla De rodarla De estar con ella Entonces es una moto Muy fácil Fácil de manejar La verdad Mucho torque Fácil de manejar Muy espontánea Entonces Eso es la ventaja De este producto Bueno Las expectativas son Primero que todo Apoyar el deporte nacional Nosotros estamos Pues con estos grandes atletas Tenemos una variedad De categorías Variedad Hasta de disciplinas En las que estamos Participando este año Y lo que queremos Es que la marca Se represente bien En cada una De las categorías Tenemos algunos lugares Donde ganaremos En otros Donde tal vez No tengamos la suerte Para ganar Pero la expectativa Es estar ahí En las pistas Apoyando el deporte nacional Eso es lo principal Que estamos buscando hoy Vamos a ver Hoy que están En nuestra nueva casa Pues lo pueden ver Nosotros estamos Completamente abiertos Al público En el taller Tenemos un área De repuestos Muy buena Y tenemos el área De ventas De producto Que el producto Yamaha Tiene una calidad Buenísima Entonces Lo dice bien Iván Sala La constancia Lo nuestro El que el producto Este andando El que el producto Este caminando Esa es la parte nuestra Que tenemos que cumplir Como compañía Lutz Hermanos La parte del piloto Ya sea en la pista Para que Este a punto El producto Que la persona Este bien entrenada O en la calle Que la persona Este andando De forma segura Que este andando Como tiene que andar Que este protegido Pues esa es la parte Que le toca al piloto O a la persona Que esta manejando El producto Yamaha Entonces si Estamos de acuerdo Nosotros somos La constancia Detrás de Todos aquellos Que andan Afuera Con nuestros productos